mira tú tienes que pensar lo siguiente lo que está pasando con tus dedos es que estás tocando sin mirar el horizonte el horizonte que hayamos hablado de la tecla negra en las tecas blancas ahí entonces para tocarlo más rápido a ti se te está moviendo los dedos por cualquier parte ahora si tú empiezas a mirar el horizonte ya empiezas a tener como una especie de línea con la que el horizonte cuarta de que es la nota negra que la nota blanca se mantiene todo al mismo nivel los dedos acuérdate principalmente este va a ser el patrón el patrón a tu ponerlo así acostado como va y ataques después si tú lo quieres un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo bueno eso depende de la morfología de tus manos ahora cuando tú empiezas a mover todo y tiene en cuenta que el horizonte te obliga a esto ves mi mano claro está que si tus dedos van a hacer esto no tienes que hacer en cierto sentido esto y si te va a quedar así así para que para que vea ahora cuando usted lo pase el vídeo así puedes jugar con ellos pero el horizonte se va manteniendo igual ahora el piano de bola tiene un peso distinto que el resto del piano y cada marca tiene su propio peso también se está costando más trabajo entonces qué pasa empieza a tocar más piano pero ok porque la física te dice orgánicamente que si tú como bolseador vas a tocar más fuerte aprieta rápidamente hacia el músculo y golpea pero tienes un problema si vas a tocar más más piano que hace automáticamente los pianistas se le pone flácido todo o sea entonces si vas a tocar más piano acá hay que mantener no la rigidez porque no puede tener la muñeca rígida la muñeca siempre tiene que estar lo más relajada posible y no existe muñeca relajada sino que existe este movimiento que tienes acá ahora tocar más piano significa de que vas a tener que apretar un poquito más los dedos y se creen los dedos no puedes sobrepasar la posibilidad de que el dedo te trae una contracción por eso es importante de que estas tres articulaciones que tiene una dos y tres una primera falange segunda falange esta de acá ves como te estoy haciendo y tercera falange tienes que empezar a jugar con estas tres situaciones para que puedas empezar a tocar más piano siempre manteniendo la muñeca lo más liberadamente posible y para eso bueno tienes que empezar a jugar con estos ejercicios cada vez que toque dos minutos que te va a costar mucho trabajo a esto y esto y esto se vuelves de nuevo y piano eso sí ya no voy para cuando va a empezar seguro que va a escucharlo muy disparejo pero para eso tiene que hacerlo despacio al hacerlo despacio para más en el aire la pregunta es lo siguiente porque en el aire todo sale así o sea en el aire prefiero sin tocar el instrumento todo sale de la manera que tú quieres lo practica pero tú de que todo sale ahora cuando tú puedes la mano la mano sobre el teclado ahí empieza a cambiar todo poco a poco hay una superficie esa superficie que es el teclado en la que te está imponiendo de que el piano es tu amigo el piano es como un animal que tienes que domarlo dale pruebalo ahora